Música Hola que tal de nuevo amigos de Android Seeds Soy Francisco Ruiz una vez más Y hoy estoy aquí con todos vosotros Con un vídeo especial en el que os voy a Recomendar una sensacional Aplicación para Android Totalmente gratuita Un reproductor de música que se llama Pulsar, el cual nos va a servir por ejemplo Para esta misma noche que es la fiesta de fin de año Montarnos nuestra fiesta en casa Ya que entre otras cosas Además de ser totalmente gratuito Y tener muchas funcionalidades Y un diseño muy bueno Cuenta con compatibilidad para Chromecast De Google Para hacer mirroring, o sea para pasar el contenido Del teléfono El audio a nuestro televisor Que por ejemplo en este caso Yo tengo un televisor que lo tengo con el Chromecast Y está conectado a un equipo de música Y podemos hacer nuestra fiesta De una manera espectacular Simplemente con nuestro teléfono Android Quiero decir que es muy parecido Es muy liviano Es muy ligero Funciona muy bien Aquí vais a ver que la aplicación pesa Apenas 2,57 MB Y lo que os digo La compatibilidad con Chromecast de Google Es total No es como el Google Play Como el Play Music de Google Que la compatibilidad con Chromecast Tan solo está disponible Para la música que tengamos Subida en la nube Con este reproductor de música La música físicamente Que tengamos en nuestro terminal La vamos a poder pasar Al Chromecast Y escucharla De una manera espectacular Bien, vamos a abrirla Y vais a ver como el diseño Es muy parecido Al Google Play Music Al Play Music de Google En el cual En primera instancia Contamos con esta interfaz Tan chula Donde tenemos álbumes Pistas Carpetas Géneros Y canciones Tal Y como lo tendríamos En el Play Music de Google Como veis La interfaz es muy parecida Si hacemos un desplazamiento Así lateral Podéis ver Como tenemos El estilo material Design totalmente Tenemos acceso a álbumes Artistas Carpetas Géneros Y canciones Y tenemos acceso A la cola de reproducción Y a las listas de reproducción La opción de ecualizador Es una opción Que no vamos a poder habilitar Ya que Tenemos que comprar La versión Pro Que cuesta 2,99 euros Aunque es muy recomendable Ya que nos ofrece Aparte de todas las funcionalidades Que ya tenemos En la versión gratuita Pues nos ofrece 15 coloridos temas adicionales Control de ecualización De 5 bandas 9 ajustes Preestablecidos Del ecualizador Y realce de graves Reverberación Y más ¿Vale? Si no queréis comprar La versión Pro Pues bueno La versión gratis Es totalmente sin funcional Excepto lo del ecualizador Incluso si nos vamos A los ajustes Vais a poder ver Que tenemos para seleccionar 3 temas El tema este oscuro El tema azul Como podéis ver aquí Y el tema este rosado Simplemente dándole a aceptar Se nos va a cambiar Toda la interfaz Como veis aquí Ahora lo tengo en este rosado A mi personalmente Me gusta más el tema oscuro Porque queda más a la par Con el OnePlus X Y sus menús ¿Veis? Yo le doy aquí Y ahora se vuelve a poner En el tema oscuro De todos los ajustes Tenemos reproducción sin pausas Portada en la pantalla de bloqueo Descargar solo por wifi Descargar carátula Y mostrar carátula Así como cambiar elementos De la ficha Y carpetas excluidas Si damos aquí Vamos a poder excluir Carpetas Dándole aquí al botón más Que no queramos Que se nos muestren En el reproductor de música Ya os digo Que es un sensacional Reproductor de música Totalmente gratuito No lo voy a probar No voy a poner ninguna canción Lógicamente Porque si no Google me banearía el vídeo Me pediría derecho de autor Y como veis aquí Tenemos la conexión disponible Si yo lo doy aquí Ahora me voy a conectar A mi Chromecast Y cuando esto se ponga azul Ya estará disponible La aplicación para enviar Mi música física Que está aquí en el terminal Escucharla a través Del Chromecast Que está conectado En este caso A un televisor Conectado a un equipo de música Así que La calidad de sonido Será espectacular Ya os digo Que Play Music De Google Aunque cuenta con soporte De Chromecast No podemos hacer O sea No podemos enviar No podemos escuchar A través de Chromecast La música que tengamos física En el terminal En este caso Si En Google Play Google Play Music Lo único que podemos escuchar Es la música Que tengamos almacenada En la nube De Google Play Music Así que en este caso Si queréis un buen Reproductor de música Liviano Y con un estilo Un diseño totalmente Material Design Os recomiendo Que optéis Por la instalación La descarga de instalación De Reproductor de música Pulsar Ya que os va a fascinar